Bolivianas y bolivianos, residentes en el exterior. ¿Cuál es la pregunta del referendo constitucional? ¿Usted está de acuerdo con la reforma del artículo 168 de la Constitución para que la presidenta o presidente y la vicepresidenta o vicepresidente del Estado puedan ser reelectas o reelectos por dos veces de manera continua? Por disposición transitoria de la Ley de Reforma Parcial de la Constitución Política del Estado, se considera como primera reelección al periodo 2015-2020 y la segunda reelección el 2020-2025. Puedes marcar la opción Sí en recuadro verde o la opción No en recuadro rojo. También puedes dejar la papeleta sin marcar. Ganará la opción que obtenga mayoría de votos. En tu voto está la decisión. Órgano Electoral Plurinacional. Democracias en ejercicio. Estado Plurinacional de Bolivia.